A todos los chispayates que cumplen año este día, les venimos a cantar sus amigos las barbillas. Que pasen un día feliz y con mucha compañía, mientras que les dedicamos mañanitas zapatillas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, amiguito a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio, levantense criaturita, su cumpleaños ya llegó. Niñita cuando naciste nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Una cigüeña muy blanca a tu casa te entregó, como un regalo del cielo que a tus padres Dios envió. No me trajo la cigüeña, pues a mí me trajo un burro. Al ver cómo estaba el mundo, no tenía mucho apuro. ¡Aguien vino el busero! ¡Ok, ok, maguen! Hoy por ser su cumpleaños les venimos a cantar en su guía a las niñas y a los niños del hogar. ¡Sapo verde to you! ¡Sapo verde to you! ¡Sapo verde to you! ¡Cámbilo! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¡Estoy cantando! ¡Estoy cantando! ¡Sapo verde to you! ¡No dice sapo verde! ¡Es happy birthday! ¡Ah! ¡A mí me sonaba como sapo verde! ¡Es happy birthday! ¡Es un lugar tan feliz! ¡Es un lugar tan feliz! ¡Muchos años, feliz! Deseamos para ti que la dicha te acompañe, que nos cumplas feliz. ¡Muchos años, feliz! Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz.